Soy agua, playa, cielo, calor Soy mar, atlántico, viento y América Soy un montón de cosas santas Mezcladas con cosas humanas ¿Cómo te explico? Cosas mundanas Fui niña, cuna, teta, techo, manta Más miedo, cuco, grito, llanto, raza Después mezclaron las palabras O se escapaban las miradas Algo pasó, no entendí nada Vamos, contame, decime todo lo que a vos te está pasando ahora Porque si no cuando está tu alma sola llora Hay que sacarlo todo afuera Como la primavera Nadie quiere que adentro algo se muera Hablar mirándose a los ojos Sacar lo que se fue de afuera Para que adentro nazcan cosas nuevas Soy pan, soy paz, soy más Soy el que está por acá No quiero más de lo que quieras dar Hoy se te da, hoy se te quita Igual que con la margarita Igual el mar Igual la vida, la vida, la vida Vamos, contame, decime todo lo que a vos te está pasando ahora Porque si no cuando está tu alma sola llora Llora, llora, llora Hay que sacarlo todo afuera Como decía la negra Nadie quiere que adentro algo se muera Hablar mirándose a los ojos Sacar lo que se fue de afuera Para que adentro nazcan Cosas nuevas, 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 nuevas Nuevas, nuevas, nuevas Nuevas, nuevas